La 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 En el Tuenitriguez De la Sintifil No se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a la doce al día A la una que a la tres A veces de madrugada A veces al amanecer Se forma una revamparamba Que se ajuntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avisen al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el veintitrés Que se prendió la lampilla No se sabe cómo fue Corre aquí que se quita Que se quema el veintitrés Hay fuego en el veintitrés Ah, en el veintitrés Cuíte, agarró Arsenio Y del fuego lo sacó Hay fuego en el veintitrés Ah, en el veintitrés Y del fuego en el veintitrés Y el duacement Y el del fuego lo sacó Que se convirtió Que se movía Y del fuego lo sacó Pero sin置 El fuego lo sacó De tu fuego lo sacó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.